Brigitte Batiz, directora del Instituto Humboldt, dialogó con enlace de noticias sobre Biosantander, un propósito del gobierno del Departamento para la Protección y Conservación de la Biodiversidad en este territorio. El programa Santander Bio va muy bien, va viento en popa, ya estamos como a mitad de camino de las expediciones que se habían previsto, estuvimos en la región de Cimitarra y esta semana precisamente vamos a estar en el Páramo de Almorzadero, también estuvimos en Chucurí para hacer una evaluación del estado de la biodiversidad junto con las comunidades e identificar oportunidades de trabajo para emprendimientos futuros. Santander ha sido poco valorado porque la gente siempre piensa que la biodiversidad está en el Amazonas, está en el Chocó, pero realmente en nuestra región andina hay unos tesoros que hemos dejado de mirar y estamos encontrándolos en este momento. Batista destacó la riqueza natural de esta zona del país. Son muy buenas noticias siempre a nivel global, lo que hacemos es asegurarnos primero que si se trata de un hallazgo nuevo para la ciencia, publicarlo en las revistas, darle un nombre, por ejemplo una planta, una flor que encontramos en la región de Vélez, se le dio el nombre de La Paz en honor al proceso y luego empezar las investigaciones sobre esas nuevas especies, qué papel juegan en el ecosistema, si tienen un potencial de utilidad o no, en fin. Batista participó de la ceremonia de posesión del rector de la Universidad de La Paz, Oscar Porras.